Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy, 360, queremos empezar debatiendo sobre el paro nacional de maestros que afecta a más de 8.700.000 niños en todo el país y que está a puertas de la elección presidencial, abriendo una gran controversia. Desde FECODE se confirma que desde mañana, justo el día del profesor, marcharán más de 300.000 maestros, reclamando suspensión de la evaluación de competencias para el ascenso en el escalafón docente, prestación de salud y liberación salarial. ¿Qué pasa con los maestros y qué impacto político tendrá este paro? Lo debatiremos hoy, en 360. Y también, en nuestro segundo bloque, hablaremos acerca de una de las movidas políticas de ayer, la decisión del Consejo Nacional Electoral de dejar en libertad los congresistas conservadores para adherirse y apoyar públicamente otras campañas. El miedo de exponerse a demandas por doble militancia tiene en vilo a varios senadores conservadores que quieren irse a las toldas antistas y abandonar la obligación de apoyar a Marta Lucía Ramírez. ¿Qué pasará con el Partido Conservador y también con la Alianza Verde golpeados por movidas de la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos? Hoy debate en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Andrés Felipe Gaviria, a Juan Sebastián López y al senador Roy Barreras. Señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, senador, ¿cómo ve lo del paro? Paro de FECODE, maestros, son casi nueve millones de estudiantes que estarían perjudicados con el paro. ¿Cómo lo analiza usted? Pocas actividades tan nobles como la de ser maestro. Hablaba hace unas horas apenas con un grupo de maestros jubilados ya, a quien todo el mundo olvidó y que tienen, por ejemplo, una justa reclamación, la llamada pensión gracia, que se lo pagan a algunos y a otros no, y es justo que se la paguen a todos. Pero, sin embargo, yo no puedo dejar de decir que me parece absolutamente oportunista. Yo creo que los colombianos en 360 deben entender con claridad que unos maestros que a ocho días de un proceso electoral presionan, no para que mejore la educación, eso es lo que hay que decir, sino que presionan para no someterse a la evaluación por competencias. Todos los estudios muestran que, claro, que hay que hacer una gran inversión en educación. Hemos dicho, queremos dejar de invertir en la guerra, en balas, en bombas, cada bomba vale mil millones para invertir en más maestros, mejores maestros, mejores salarios, pero tienen que evaluarse. ¿Cómo van a hacer un paro para no someterse a la evaluación de calidad para que los niños tengan mejor calidad? Esos son dos puntos, son tres. El solo hecho de que esto esté en discusión resulta insólito. Las mamás y los papás saben que necesitan calidad de buena educación. ¿A quién se le escapa que, infortunadamente, los niños que tienen la oportunidad de educación privada salen mejor preparados que los de la educación pública? Eso no debe ser así. Claro, es un problema muy viejo. Hay que inyectar más recursos para mejores salarios, pero para mayor calidad. Y, en todo caso, eso no se discute a ocho días de las elecciones. Usted ha dicho un punto interesante y ahí está el debate. Ahora, ¿usted ha estado en la mano? Sí, señor. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted lo ve igual? ¿Esto es oportunismo político? ¿Esto es oportunismo electoral? ¿O esto tiene un tema de fondo? No, yo iniciaría diciendo que el paro existe. Es que la ministra hoy repitió la frase del presidente Santos de que todo el mundo está en clase y de que hay normalidad académica. Entonces, si no partimos de reconocer que existe un problema, hubo movilizaciones en casi todo el país. Los maestros estaban en los salones de clase, pero no están dando clases. Están en las asambleas informativas. Entonces, lo primero es, hay paro. Lo segundo, ¿quién es este gobierno en educación? ¿Quién es? Para contextualizarnos. Bueno, este gobierno ha sido el único en la historia que ha presentado un proyecto para volver una mercancía a la educación, el ánimo de lucro. Y las universidades para volverlas mixtas con capital privado, también con ánimo de lucro. El gobierno que llevó a Colombia a ser el peor país en el mundo en las pruebas PISA. El gobierno que no ha invertido absolutamente nada en ciencia, tecnología e innovación, que tenemos una inversión del 0,16% del PIB. ¿0,16%? Cuando la UNESCO recomienda un 1%. Eso fue lo que además dijo el profesor Rodolfo Ginás en la cumbre de semana. Inviertan 1% en ciencia. Pero el discurso que están dando ahora, empezando por el presidente Óscar Iván Zurbavi y además, el señor Peñalosa es educación. Educación, educación y educación. Pero ojalá que la moda dure después de las elecciones presidenciales, porque este, verdad, es un tema preocupante. Y, hombre, con los pliegos de... el pliego de FECOE yo creo que es absolutamente justo. O sea, si se dan un paro ahorita, o lo hubieran hecho hace dos meses, o lo hacen dentro de un mes, es igualmente justo. ¿Qué pasa con la evaluación por competencias? No se me adelanta, no se me adelanta, porque ese tema quiero que lo miremos ampliamente. Andrés, ¿usted lo ve igual? Mire, Hassan, tengo varias lecturas. Primero, coincido con el senador Barreras, en que es muy consciente este paro. Muy coincidencial, no sé por qué en esta época parece que todos creen que el gobierno está presto a salir a dar lo que le está impidiendo. Segundo, siempre me ha parecido que el administrador Campo no ha sido la mejor. Ha recibido muchas críticas, y este gobierno no ha hecho mucho por mejorar eso. ¿En qué difiero de Juan Sebastián? Las pruebas PISA fueron una evaluación del 2012, si no estoy mal, y tenemos que recordar que esto es un proceso educativo de muchos años. No podemos decir que el gobierno Santos, que apenas viene del 2010, sea el culpable de los resultados de estas pruebas. Pero creo que sí es inoportuno el paro, pudo haber sido antes, o por lo menos no en esta época. A ver, si usted se va a paro, ¿usted quiere hacer paro cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo más lo escuchen? Claro, claro. Ahora. Bueno, pues entonces estamos de acuerdo en que hay un sentido de la oportunidad. En ese sentido, en ese sentido, ¿pierde validez o no pierde validez? No, pues claro que pierde validez porque lo que está en juego es la educación de los niños de Colombia, y no solamente el beneficio y el sentido de oportunidad. Entonces, ¿los campesinos también pierden validez? No. ¿También es oportunista? ¿De qué vamos a hablar? ¿De campesinos o de maestro? Pero no, porque los dos están relacionados en tierra. No, no, no. Es quizá lo único que están relacionados. Pero es que aquí se hicieron dos afirmaciones completamente falsas. Pero además equivocadas, porque yo sé que en el fondo los estudiantes de Colombia, aquellos que tienen válidas críticas, por ejemplo, sobre el modelo económico, que es un debate muy importante que hay que dar, o sobre el modelo educativo, yo estoy completamente de acuerdo, a propósito de que no se puede privatizar la educación superior de manera que se le cierre la oportunidad de la universidad pública a quienes la merecen. Ese es otro debate. Pero decir que las pruebas PISA son culpa de este gobierno, cuando primero es el primer gobierno que se atrevió a someterse a esa evaluación, pero segundo, esos muchachos que fueron a la prueba PISA llevan, tienen 11 años de formación, son el lastre de 11 años de mala educación, de una formación insuficiente y de maestros que no siempre son los más capacitados. ¿Quién le contesta algo? Es muy fácil decir que un muchacho de bachillerato hoy, que está en grado 11, es este gobierno el culpable de la mala calidad. Los culpables somos todos, que durante décadas hemos olvidado que la educación es la prioridad. ¿Le puede contestar? Porque también le quiero dar la bienvenida al concejal Antonio Sanguino, que está acá y vamos a hablar de muchas cosas. ¿Usted qué le contesta? Brevemente, Hassan, mire, es culpa de Juan Manuel Santos, pero no solo de Juan Manuel Santos, pero no me lo saquen del paquete. Este gobierno y los anteriores, de los que también hizo parte el presidente Santos, le recortaron en 2001 y en 2007 35 billones de pesos a la educación con el recorte de transferencias. Yo me inicié en el movimiento estudiantil en las marchas de 2007, cuando salimos los universitarios en solidaridad con el magisterio, porque le recortaron 35 billones. O sea, tú llevas 8 años en la universidad. No, ya me he grabado. Pero me voy a meter una... Son 11 años de gobierno del partido de la U. 8 de Uribe y 3 de Santos. Cuando esos muchachos que presentaban las pruebas Pisas entraron a primer lugar, estaba jurando como presidente de la República el señor Álvaro Uribe Vélez. 8 de Uribe, 3 de Santos. De quien fue ministro Oscar Iván Zuluaga. Pero digamos que a los padres y madres de Colombia verdaderamente les importa poco, tal vez a la oposición, que de manera... A mí me parece un poco ciego, porque en verdad lo que está aquí en juego es una cosa que usted comparte, José Al Sanguino, y que yo estoy seguro que los muchachos de la Mane también comparten. Lo que está en juego es la decisión entre la paz y la guerra. Y a mí me parece del peor sentido de oportunidad que todas las críticas válidas de 10 años, 20, 30, y ahí te contesto, Hassan, de 100 años de abandono del campo, vengan a cobrárselas, a estallárselas como papas bomba, como petardos a 8 días de la elección al presidente que quiere construir la paz. Para que gane la guerra, para matar la esperanza de la paz, para que nos devolvamos a la guerra, para que le entreguemos a este país a aquellos que se atreven a escribir, que les gusta el olor de la muerte. La guerra no es patrimonio exclusivo de Santos. No, la paz es de todos. El polo democrático. Pero la guerra sí tiene hoy, Juan. La guerra, Clara López, está proponiendo una ruta para construir la paz. Enrique Peña López, ha dicho que también avanzaría. También respalda las negociaciones y tiene una ruta para construir la paz. El dilema no es solo paz versus guerra. El dilema es una opción de guerra, que la representa Óscar Iván Zuluaga, y tres modelos distintos de construir la paz, o dos modelos distintos de construir la paz. Que es una paz con mermelada, una paz con mermelada, y con el aceitamiento de las estructuras de la política tradicional, que es la negación de la paz y la antítesis de la paz, o una paz con transformaciones democráticas, incluyendo una transformación del sistema político colombiano, que permita que aquellos que usaron las armas, y las usan aún, con fines políticos, puedan venir con garantías a competir. Un elemento, un elemento. Le voy a poner este ejemplo. Simón Trinidad se fue para la guerra hace 30 años. Cuando se fue para la guerra, el departamento del Cesar estaba en manos de la familia Géneco. ¿Y hoy? ¿Va a volver ahora a encontrar de nuevo a la familia Géneco, apoderada del departamento del Cesar, con más poder, ayudado con la mermelada? Espere, espere, usted está diciendo algo interesante. ¿Va a volver ahora? Es decir, bueno, ¿va a volver ahora? ¿Es una negociación o no? No, 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 pues yo pregunto es porque no sé si usted ya sabe informar algo. Yo supo, no, yo no tengo ninguna información. Bueno, pero usted está diciendo algo. ¿Usted está diciendo algo? Yo no tengo ni hacker, ni sepulta, ni nada de esas cosas. No, no, eso está claro, eso está claro. Pero voy a tener una chiva. No, 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 pero ¿cómo será usted el que está chuzando el proceso de paz? Estamos hablando de educación. ¿Y cómo estará de mal parado el gobierno de educación que a cada persona que lo está defendiendo empiezas a hablar de conflicto? Pero, pero, senador, usted estuvo en los ocho años del gobierno Uribe, está en los cuatro años de Nuestro Santos, y ahora dice... Primero sea preciso. No, 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 por favor, le pido el favor de que me deje. Que conozca la historia. Y ahora usted dice que todos somos responsables de la cuestión de la educación. No, señor, asuma la responsabilidad por los gobiernos... ¿A qué han dicho? Pero es un tema de gobierno, han dicho que es un tema del partido de la U. Claro, pero es que los partidos tienen que asumir las responsabilidades. Bueno, pero el partido de la U se ha estado todo ese tiempo, o no. Mire, la guerra del santismo y lo que vemos es violencia intrafamiliar. Eran la misma familia. Yo estoy de acuerdo en violencia intrafamiliar porque pusieron además a Pachito, que tiene evidentes limitaciones, atacar a la propia familia. Lo que me parece verdaderamente cruel. Y me parece, pues, que ya es una bajeza inmensa. A ver, a ver, a ver, a ver. Oscar Iván Santos... ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué dice usted al respecto? Porque mire, una cosa es el tema de educación y además le amplío. Varios de los candidatos que están aspirando a la presidencia, y me refiero a Oscar Iván Zuluaga, el propio presidente candidato Juan Manuel Santos, a Enrique Peñalosa, que nombró a una fórmula de vicepresidenciales con el tema de la educación, tienen esa bandera, bandera de educación. Pero esa bandera, ¿usted la ve reflejada realmente con unas intenciones a largo plazo? ¿O esto es retórica de campaña? Y vamos a quedar, después de las elecciones, como están los profesores, como está FECODE, en el mismo problema. Yo creo que es simplemente las mismas propuestas de cada campaña. Un candidato, así sea el mismo presidente, que no se comprometa con una verdadera reforma a la educación, y que se rodee gente técnica, gente que sepa del tema, pues ahí se estará haciendo una apuesta importante. Pero sí se rodee. A ver, a ver, pero déjeme, yo le contesto estas preguntas, porque aquí no se trata, con sal sanguíno, compañero. Pero hablar de educación o hablar de otro tema. Si usted me deja hablar de educación, si quiere, hablamos de otra cosa. ¿De qué quiere que hable? Hablamos de educación. ¿Es que el moderador es asalto? Hablemos de educación. Hablemos de educación, senador. Mire, aquí se han dicho falsedades. Y a mí me parece importante, lo más educado es empezar a decir la verdad. Por ejemplo, se dijo al principio que este gobierno no había tenido interés ninguno, y que era el peor en materia de ciencia y tecnología. Fue este gobierno el único que se atrevió a reformar las regalías que estaban en las regiones, hermanos, de paramilitares y de grupos ilegales, para poder destinar por primera vez el 10% de ellas a ciencia y tecnología. Ningún otro gobierno lo había hecho. Pero le digo más, para que lo sepan los televidentes, lo que están reclamando los maestros. ¿Le acaba de entregarse a los gobernadores? Los gobernadores son habidos por el pueblo. ¿En el gobierno de Peñalosa qué van a poner? ¿Gobernadores militares o qué? No, pero la ley... La ley de la democracia funcione. Sí, pero déjenme decir otra cosa. ¿Ya les doy el derecho? Déjenme decir otra cosa. Que sepan los televidentes. Están reservados para el año entrante 200 mil millones de pesos para los salarios de los maestros. Y la prima técnica del año 2015 le cuesta a los colombianos 400 mil millones de pesos más. Pero le digo... Eso está destinado a si lo reeligen o no importa quién quiere... No, no, no. De manera responsable. Este gobierno se lo se dio. Y le digo una cosa ya hace 24 horas, que quizá usted no sabe. Ante la demanda oportunista, digo yo, de los maestros que quieren aún más dinero y seguramente lo merecen, pero lo quieren cinco días antes de las elecciones, el presidente Santos destinó 70 mil millones de pesos adicionales. Y no les sirvió. Porque quieren subir de 0.3, subían a 0.52, quieren subir a 1. Necesitan 120 mil millones más. A lo mejor es justo. Pero va a hacerlo aprovechando la coyuntura de la electoral. Yo le voy a decir una cosa. Y que además no se someten a la valoración de calidad. Eso no está bien. Senador, cuando uno escucha, por supuesto, las posiciones de quienes dicen, mire, el gobierno lo está haciendo bien, uno lo primero que piensa es en los profesores y piensa también, y vuelvo al comparativo... Y en los estudiantes, y en los niños. Bueno, el tema agrícola, porque voy para el otro tema también, lo que dicen los campesinos. Si eso es tan maravilloso, ¿por qué no se cumplen los acuerdos? Porque si realmente eso es como lo pintan, que hay todo ese dinero destinado, que hay todas esas ofertas, ¿por qué los campesinos siguen en paro y por qué los FECODE siguen en paro? Pero déjeme decirles lo siguiente. Yo primero saludo, y creo que ese es un avance de la sociedad colombiana, que el tema de la educación se haya colocado como un asunto prioritario en la agenda pública. No, y como un asunto de debate político, de debate público. Eso está pasando en Chile, eso está pasando en buena parte de los países de América Latina, y eso es saludable. Segundo, los maestros tienen todo el derecho a protestar y a demandar, pero además es que las solicitudes de los maestros, que son legítimas, en cualquier momento que lo hagan, no se reducen solo a un problema meramente salarial. ¿No? Está el problema de la evaluación docente, porque es que el sistema de evaluación que tenemos es un sistema punitivo, es un sistema que no ayuda a mejorar la calidad de formación de los maestros. Pero le quiero decir lo siguiente, nosotros sí creemos que hay que mejorar sustancialmente las condiciones laborales de los maestros. ¿Y usted cree que hay que evaluar eso? ¿Hay que evaluar eso? Vamos. Claro que sí. Hay que evaluar eso. No, no, no. Tenemos que ir a los maestros sin calidad. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y es el sentido de la cuestión. Vamos a la pausa en 360. Vamos a la pausa. Hoy con mucha extrañeza amanecemos con que FECODE o por lo menos su comité directivo pues no ha reconocido estos acuerdos a los cuales hemos llegado en el día de ayer. Esta es la sensación de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, ante el anuncio de FECODE de continuar con el paro nacional de educadores. Según la funcionaria, hay sorpresa en el gobierno nacional pues ayer lograron acuerdos importantes con el magisterio. Llegamos a unos acuerdos muy importantes, muy positivos, muy favorables para los maestros de Colombia porque van a permitir mejorar sus condiciones de calidad de vida, sus condiciones económicas, sus condiciones en términos de salud y por supuesto todo ello, incidir en el mejoramiento de la calidad de la educación. Sin embargo, líderes de FECODE explicaron que los acuerdos aún tienen vacíos. Además, enfatizaron en que el gobierno siempre incumple las promesas pactadas. Ya adelantamos, avanzamos, pero hay imprecisiones en el documento, hay temas que se convierten en tortuosos para interpretarlos y como siempre nos ha pasado, que hacemos acuerdos y si el texto no está muy claro, por ahí terminan evadiendo responsabilidades y ha sido tradición que el gobierno incumple. Y establecieron los puntos por los cuales habrá protestas, pues aseguran que los educadores se enfrentan condiciones deplorables para ejercer su profesión. No es posible que un profesional de la educación, después de 30 años de servicio, de tener un pregrado y un posgrado, apenas se gane 2.600.000 pesos. Porque es que en el imaginario pareciera que es que los maestros estamos muy bien. Somos los profesionales al servicio del Estado peor remunerado. Posiciones divididas y el paro nacional de educadores continúa. Regresamos a 360. Vamos a redondear este tema porque tenemos dos más en la agenda. Andrés, mire, es muy sencillo. Usted tiene a alguien con un mal salario, pero que no está educando a nadie, se puede reflejar de alguna medida. Pero si un profesor está mal preparado y tiene 30 alumnos en el salón, eso se va a reflejar en los alumnos y se va a reflejar ampliamente. Ahora, ¿podemos llevar el debate a que esto es un tema salarial? ¿Podemos llevar el debate a que esto es un tema de mala preparación? ¿A dónde podemos llevar el debate de educación realmente en Colombia? Yo creo que es algo integral. El salario no es el mejor, las preparaciones no son las mejores y como tú dices, se ve reflejado inmediatamente en los estudiantes. Tenemos profesores que enseñan cuatro, cinco, seis materias y enseñan lo mismo que aprendieron hace mucho tiempo. No se han vuelto a actualizar, no han vuelto a un seminario, a un curso, en fin. No se actualizan y no quieren evaluaciones tampoco, como dice usted, no quieren ser evaluados. O sea, lo de las pistas que tiene el senador Roy es importantísimo. Salimos mal, pero sabemos dónde estamos y sabemos en dónde tenemos que mejorar. Es que estamos de últimos, o sea, ahí no hay opción, siquiera estamos en la mitad, estamos de últimos. Tenemos que mejorar y mucho, y mucho. Conmitiendo con el mundo entero, ¿no? Con el mundo entero. Pero déjenme darle la razón, quiero hacerle un reconocimiento que le hacía yo fuera de cámaras aquí a... ¿Un reconocimiento o una invitación a Peñalosa a...? No, un reconocimiento, pues claro que lo invito, pero es una falta de respeto. Peñalosa tiene una muy buena campaña y si se despierta un poquito más, de pronto le va mejor. Pero yo creo que hay que reconocer que dos cosas reconozco yo de la campaña a Peñalosa. Primero, que Peñalosa le cuesta la paz. Yo personalmente se lo agradezco. A mí me duele la paz y creo que es la prioridad, se trata de salvar vidas. Y se trata, entre otras cosas, de tener los recursos para poder pagar la educación pública. Mire, 27 billones al año nos cuesta la guerra. Y aquí estamos hablando de cifras que parecen muy grandes. Yo mismo las di, que hay que darle 120 mil millones de pesos más a los maestros. Claro, seguramente los maestros merecen de manera legítima mejores salarios en este país. Si solo dejáramos de gastar un billón, dos billones, en la guerra y gastáramos en los maestros. Podríamos hacerlo, pero el reconocimiento es este. Este candidato, Peñalosa, que le apostó a la paz, también le apostó a la educación. Y a mí me parece que tenemos muchos puntos de acuerdo. Y no es una invitación para la segunda vuelta, porque vamos a ganar la primera. Pero hay que reconocerle a todo, señor, todo honor. Esa es una candidatura que tiene que ser importante. Yo se lo digo porque con esa invitación o con ese... Lo que le está diciendo, así se fue Petro hace dos días. Yo no sé si Peñalosa también... Para la segunda vuelta se va. Se viene. Vaya también. Usted lo toma igual, porque vamos a reundear este tema y es... La bandera de Enrique Peñalosa, sí ha sido educación. Ha sido educación. Y sería una importante victoria para ustedes, digamos, pasar a una segunda vuelta. El problema es cómo pasa en la primera. Eso por lo menos en medición de encuestas. Y con lo que está pasando con Petro, que ya vamos a hablar también del tema. Pero es un problema para todos. Para todos. ¿Cómo pasamos a la segunda vuelta? Claro. Eso es no... Aquí no la tiene segura Santos. Pero está diciendo que la gana en primera. Es más, las recientes encuestas coinciden en que Santos pierde. La última, ¿no? Digamos, las encuestas, ¿qué dicen? Que van a haber dos vueltas. Segundo. ¿Y qué va a pasar con Peñalosa? ¿Qué Santos va a perder? ¿Con quién va a perder? Pues eso es lo que no se sabe. Tercero. ¿Pero cómo que no va a ser con Oscar Iván? Si las encuestas dicen que pasa en Peñalosa. ¿Puede ser con Clara? Toda la encuesta abierta. A 12 días en medio de una carnicería entre Santos y el uribismo. ¿Han sabido capitalizar ustedes esa carnicería? No, es que ese no es nuestro problema. No está nadie. Esa no es nuestro escenario. Esa carnicería no es el nuestro. Y nosotros creemos, además, que para conseguir la paz no solo hay que firmar un acuerdo con las FARC y con el ELN, sino que hay que ofrecer un proyecto de reconciliación nacional. Porque nosotros podemos firmar la paz con las FARC. Pero si hay una fractura en las élites, ya la historia colombiana está llena de ejemplos, de que una fractura en las élites también conduce a ciclos de violencia y a guerra civil. Y entonces el gobierno de Santos será un gobierno en venganza contra su lugar aquí. Y el gobierno de Uribe será un gobierno en venganza. ¿Han sabido que nosotros armamos la ley de víctimas? Ya le doy la voz. No se va a hablar. Yo la recibo. Más candidatos hablan de educación, pero no todos hablan de la misma educación. Mire, Santos habla de educación con ánimo de lucro, por ejemplo. Isabel Segovia, candidata a vicepresidencial de Peñalosa, en una entrevista en algún medio del Tiempo El Espectador, dice que se puede volver a evaluarlo del ánimo de lucro. Entonces, no es que como todos hablan de educación muy bien. No, hay una candidatura, la del Polo Democrático, por ejemplo, que respalda la propuesta de la Mane, que respalda el paro de FCODE, que respalda la educación como derecho. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo, quiero leer las peticiones del Magisterio, para que se sepa que son... Son tres. Muy sencillas. Aumento salarial. Hombre, según el Observatorio Laboral, los profesionales que menos ganan en Colombia son los maestros. Están 20% por debajo del salario promedio de 1.300.000. Dos, no están diciendo que no los evalúen. Senador, no diga mentiras. Están diciendo que se busquen otras formas de evaluación, porque la actual evaluación por competencias, a los que nos gusta el tema educativo, sabemos que hay una gran diferencia entre la evaluación por conocimientos y la evaluación por competencias que está acabando con nuestra educación. Busquemos otras maneras de evaluar. Y tercero. Y tercero, cumplimiento del pliego de condiciones sobre salud. Resulta que el sistema de salud del Magisterio se compone de un fondo donde los maestros hacen unos aportes y el gobierno hacen otros aportes. Bueno, el gobierno está cumpliendo con los aportes a ese fondo. Que cumplan. Estoy totalmente de acuerdo en que el tema de salud es un tema atrasadísimo para los maestros. Bueno, entonces ahí hay dos. Salario de Dios es que está bien. Sí, pero a mí me parece que tienen que permitir la evaluación, la que sea mejor, y tienen que pensar primero en la calidad de los niños. No neguemos que la calidad de educación pública es pésima y que los maestros no tienen nada que ver en eso. Bueno, sinceremos. Yo les voy a decir algo muy pronto. Sergio Fajardo, ocho años hablando de educación, 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 en el departamento antioqueño. Fue alcalde de Medellín y ahora es gobernador de Antioquia. Medellín no tiene ni un solo colegio público entre los 100 mejores escuelos del país. Luego de invertirle millonadas a la educación. Pero el nivel de la educación es mejor que en el resto del país. Técnicamente, pero no solo han de ser colegios bonitos, colegios grandes. El problema está en la calidad. O sea, no se puede quedar en un discurso de campaña, vamos a hacer más colegios, vamos, no. El tema es más de fondo. ¿Cuáles son las conclusiones? Veinte segundos. Yo creo que hay que romper el círculo vicioso que conduce a la calidad de la educación que tenemos en Colombia. Y hay que construir un círculo virtuoso que pasa por un conjunto de recomendaciones que incluso está en la investigación que hizo la Fundación Compartir, que por ejemplo significa estímulos para que los mejores bachilleres estudien, licenciaturas, becas para los mejores estudiantes. Mejores salarios, mejores salarios, formación de calidad para los docentes. Y mejor evaluación de los maestros. Y claro, por supuesto. Y jornada completa. Una revisión de los sistemas de evaluación. Jornada única. Es un paquete de soluciones que yo creo que la sociedad colombiana tiene que inaplazablemente. Como usted lo dice, ojalá sea un tema de política. Por supuesto, el gobierno sea que sea. Vamos a la pausa en 360 porque regreso vamos a hablar de conservadores, del Consejo Nacional Electoral y de los verdes. Ya regresamos. Vamos a revisar muy bien la decisión, pero estamos seguros de que no hay doble militancia y de que estamos en libertad porque la convención no fue legítima. Nos agredieron a unos parlamentarios y al final las autoridades no dan la razón. En cuanto tengamos clara la decisión, anunciaremos nuestro apoyo a la reelección. Regresamos a 360 y vamos a hablar de los conservadores y de los verdes, pero hablemos primero de los conservadores. ¿Cómo ve usted, desde las toldas de la Alianza Verde, la decisión del Consejo Nacional Electoral, lo que puede significar, y ya vamos a hablar con un constitucionalista, el tema de la doble militancia, y ese suspenso de decirle a los conservadores, ustedes no tienen que apoyar a Marta Lucía Ramírez, sino que dan en libertad? ¿Cómo lo ve usted? No, absolutamente lamentable. Es una violación de la ley 1475, además, de su artículo 30. Imagínese usted la autoridad electoral declarando la muerte de los partidos para hacerle el favor al presidente candidato, Juan Manuel Santos, legitimando y legalizando la doble militancia. Eso me parece a mí absolutamente grotesco y aberrante, y aberrante, porque la ley 1475 que usted votó, senador Roy Barreras, dice claramente que cuando un partido tiene un candidato, los miembros de ese partido, sobre todo los que ostentan cargos de representación popular, pueden hasta no hacerle campaña a ese candidato y declararse, digamos, en brazos caídos. Pero lo que no pueden hacer es salir a hacerle campaña a otro candidato distinto. ¿Pueden hacer como Antonio Navarro, que no está haciendo campaña? Pueden hacer como Antonio Navarro, pero no pueden hacer como los concejales petristas que se fueron a apoyar a Juan Manuel Santos. Lo que admiro yo de los compañeros de Alianza Verde, y es su imaginación, su creatividad, su gran dilocuencia, que el Consejo Nacional Electoral le dedicó a toda la muerte a los partidos y legitimó la doble militancia. Angélica Lozano dice cosas parecidas a propósito de que el petrismo de manera inteligente le apuesta a la paz, gracias a que le apuestan a la paz. A pesar de que el alcalde que usted defendió allá en el balcón hasta hace ocho días, nosotros no, y que usted inscribió porque usted era candidato. No, yo nunca me sube ese balcón. Pero venga, le quiero decir una cosa, para informar bien a los televidentes de 360 grados, lo que el Consejo Nacional Electoral decidió, que es una cosa que le importa muy poco a la gente, porque es un asunto de los partidos, es que en esa convención conservadora, los garantes de esa convención dejaron firmado ese mismo día que no tenían garantías, que estaban violando los derechos de unos señores y pusieron una demanda, y eso les decidieron esa demanda, nadie está decretando la muerte de ningún partido, pero además le tengo noticias que usted puede interpretar como buenas o regulares o malas, esos parlamentarios conservadores se reunieron hoy, simplemente fueron notificados de que están en libertad y no han hecho uso de esa libertad. No lo han hecho por una razón, porque no saben si van a venir de banda. Yo espero que se vengan y aquí llegarán, y llegarán los verdes también. Están en el helado, esos conservadores parlamentarios también en el helado. Yo estoy en la convención conservadora, cuando Roberto Gerlein, que iba a presentar la propuesta de coalición, o sea, para abrir a Santos, le tiraron con un papel higiénico, y no lo dejaron hablar. Estamos viendo imágenes de la convención. Entonces, ahí, ese grupo no tuvo las garantías para presentar ese proyecto, por eso salieron del recinto inmediatamente. A la realidad, Efraín Cepeda, Miran Párez, Hernán Andrade, Gerlein, están con Santos. Eso no hay que ocultarlo, ni a Marcela Osorio, en fin. Y al final cabo, iban a dejar a Marta Lucía como a Nobemí, con el logo símbolo del partido conservador, pero sin ningún... Como está, solamente con Josario Salazar, el señor Lacerna y otro. Pero los conservadores hoy están celebrando. Sin embargo, coincido con el doctor Sanguino, a los partidos sí que los perjudica eso. Porque se pierde la disciplina del partido, donde queda la ideología. Y sabe una cosa, y yo, a mí me gusta que Marta Lucía vaya muy bien. A mí me gusta que Marta Lucía vaya bien, ¿sabe por qué? Porque su vicepresidente fue comisionado de paz. Allí había una esperanza de paz. Resulta que el Consejo Nacional Electoral se supone que es el órgano encargado de garantizar la democracia en lo referente a lo electoral. Pero es que usted empezó diciendo algo interesante. Se supone. Se supone, ¿por qué? Acá se escuchan muchas voces, a mí me da una risa, hablando de Latinoamérica. Que dicen, no, es que esos gobiernos de Latinoamérica no dejan a la oposición, no le dan garantías. No, usted le gusta el gobierno de Venezuela, por lo que veo. No, no, ¿sabe qué voy a decir? Ustedes dicen que ya no hay garantías para la oposición. Acá hay nueve de nueve santistas en el Consejo Nacional Electoral. Nueve de nueve santistas con oposición en Colombia manejan las detalles. ¿Usted cree que la Mane podría manifestarse en Venezuela? Se sabe que no, aquí tienen libertad de hacerlo, menos mal. Porque yo también me manifesté con Venezuela. Es decir, estos magistrados, y pongo entre comillas magistrados, porque sabemos claramente que los del Consejo Nacional Electoral, muchos de ellos no son magistrados, ni siquiera van a la escuela de ellos. Hay que contarle, usted le dice a los colombianos, que en Colombia, el órgano encargado de velar por las reglas electorales, tiene 100%, pero oiga lo que dice él, nada menos que nuestro moderador y amigo, que esos magistrados, ni siquiera van a la escuela. No, 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 no van a ir a la escuela de derecho. Oiga lo que acaba de decir. 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 Se lo sostén. Muchos de eso van a ir a la escuela de derecho. Eso no es democrático. Hay que respetar a la gente. Es verdad. Eso no es democrático. Eso no es democrático que el presidente controle en un 100% el órgano electoral. Eso es lo primero que yo quiero anotar. Uno. Lo segundo. Lo segundo. Acá sí es una reforma constitucional, una reforma política, para garantizar o tratar de que existiera coherencia en los partidos políticos. Pero al parecer el gobierno Santos, y en eso lo representa muy bien el senador Roy, está dispuesto a hacer lo que sea, porque están preocupados para primera vuelta y quieren sumarse esos dos millones del Partido Conservador. Yo creo que eso es una parte de votos. A la democracia. Yo no entiendo el Partido Conservador. Yo milito en otro partido. Pero me parece gravísimo que le permitan a los políticos. ¿Y cuál en cuál? Y si los senadores del Partido Conservador quieren votar por Santos, pues que renuncien a su curul. Sean coherentes. Le dejan la curul al partido. ¿Se cree que van a renunciar a la curul? No, por eso. Eso es lo que deberían hacer. Si un ciudadano quiere salirse de ellos. En Medellín pasó algo muy parecido. Concejales del Partido de la U y diputados dijeron, no, yo renuncio al Partido de la U, pero no renuncio a mi curul y me voy para el Centro Democrático. Como hizo Fuso Prada en el Partido Verde. Exacto. José Nicolás Duque, concejal de México. ¿Y podían hacerlos? No. Camilo Rópez. No lo podía hacer. No, ahí tiene una investigación en la Comisión de Ética, él y los que ostentan cargos de representación popular en nombre del Partido Verde o de la Alianza Verde, porque están respaldando un candidato de sangre, Enrique Peñalosa. Yo no entiendo allá en ese mundo, ese sí es un mundo bien extraño, esa mezcla que hicieron entre verdes y petristas, porque hasta donde me acuerdo, Peñalosa competía con Petro. Y además Peñalosa iba con Uribe y le cargaba el megáfono. Peñalosa, que le cargaba el megáfono a Uribe, después se revolvió con el petrismo y se resultó la Alianza Verde. Y ahora tenemos la noticia de que hay unos de esos petristas, que yo no sé cuáles, que dicen que no están de acuerdo con el acuerdo que firmaron otros petristas en favor de la paz, porque digamos la verdad, lean el acuerdo. Ojalá, yo quisiera que anunciaran no solamente ellos, sino el Partido Verde y el Polo, todos, el apoyo a la paz que quiere construir Juan Manuel Santos, pero no lo han dicho. Solamente dijeron que apoyaban el proceso. No, no, no. La paz, la paz. No, 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 no. El único partido político en Colombia que tiene en su programa la solución política al conflicto es el Partido del Polo Democrático Alternativo. La U no tiene eso. ¿Quiere que le cuente la cosa? La U no tiene. Ustedes cambiaron de posición y acogieron a la posición. Le voy a contar una cosa. Su partido, con sus senadores, votó en contra del marco para la paz. Y votó en contra de la negociación política. Y de la ley de víctimas. Y de la ley de víctimas. Porque es un engaño para los que comer. Estaba diciendo que es un engaño para los que comer. No, no, no. Qué bueno decir eso, pero cuando tienen que votar, votar en contra de la paz. Pues se debe, pero déjenme sacarme el palazo que me mandó aquí el rojo. Ahí tienen palazos. Senador, senador. Te estoy diciendo que gracias por apoyar la paz. Senador, le voy a decir lo siguiente. Nosotros no vamos a apoyar la paz de Santos. Nosotros vamos a apoyar la negociación política. La solución política al conflicto. Que también lo tenemos en nuestro ideario político. Debo decirles. Así es. Eso no es exclusivo. Así es. Pero claro que sí. Peñalosa además ha dicho. Mantengo el negocio de paz. Claro. Pero además quiero decirles lo siguiente. El acuerdo que acaban de hacer unos, que es una minoría, unos petristas furibundos, mandados por el alcalde, es un típico acuerdo de la política tradicional. Es un típico acuerdo electorero. Que tiene el único propósito, o que lo tenía, de comprometer al presidente Santos en que no sacara de la alcaldía al alcalde Petro. Solo que tres horas después, el Consejo de Estado le otorgó las medidas cautelares al alcalde, lo que hizo innecesario para el alcalde ese acuerdo electorero. El acuerdo de la salud. Tengo un desastre, pero ya no doy la palabra, senador. Tengo en la línea, tengo en la línea al constitucionalista Juan Carlos Lancheros y yo quiero preguntarle a un experto en el tema constitucional lo siguiente. Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches. Se ve muy atinado ese debate. Bueno, entre usted a la mesa, se va a poner todavía mejor. Mire, la pregunta es muy simple, muy sencilla. ¿Cuáles son los efectos y qué pasa con la doble militancia? ¿Qué pasa en este momento si no hay claridad sobre si uno de esos congresistas conservadores decide no apoyar a Marta Lucía Ramírez y se va, por ejemplo, a apoyar a Peñalosa o al presidente Santos o a otro? ¿Qué sucedería? Pues mire, que le va a dejar una parte del artículo 108 de la Constitución que está vigente. Insisto, seis y séptimo, que dice, los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Esos estatutos podrán establecer las sanciones por la inobservancia de las directrices por parte de los miembros de las bancadas. Y estas sanciones se fijarán gradualmente hasta la expulsión. Entonces, a mí me parece que la Constitución es supremamente clara en que si las directivas de un partido no pueden tomar las medidas disciplinarias frente a los que hacen y a los que son miembros de sus bancadas, pues es que sencillamente el tema de los partidos políticos desaparece. Entonces, el Consejo de Estado en varias oportunidades ha señalado que las curules son del partido, porque los congresistas se hacen elegir a través de un partido. No pueden hacerse elegir de forma individual, a pesar de que exista esta forma de elección que sigue siendo realmente un organismo jurídico. Si nosotros, y a partir de las reformas políticas que ha habido, que son dos, no caemos en la cuenta que hay que fortalecer los partidos políticos y fortalecer la coherencia interna de los mismos, y permitimos a través de distintas decisiones, porque no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino que efectivamente congresistas que han renunciado a sus partidos y que conservan la curul, que efectivamente existan partidos políticos sólidos y además poderosos en Colombia, pues realmente no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, esa es la posición del constitucionalista, respetable. ¿Quiere decir algo, señor? Sí, claro. Es que, bueno, yo no defendía a Petro en el balcón, que ustedes lo defendían, era su alcalde. No, 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 a usted le consta que yo ese punto político es un serio. No, no, nosotros lo que le pedimos... Las medidas cautelares. Claro, por eso. Que la desatendió el presidente de la República. Yo no, pero, doctor Sanguino, déjeme corregirlo para que usted le viendas a dar cuenta de los errores que usted cometa. Mire, el presidente Santos lo que ha hecho en este caso es cumplir los fallos de los jueces. Un magistrado de un tribunal le otorgó esas cautelares a Petro, que están vigentes, porque la Corte Suprema no las ha echado atrás, o no. Entonces no es que le vino encima como una bendición el fallo del Consejo de Estado. Ahora tiene dos cautelares a su favor. Es decir, los jueces de Colombia, no los de afuera, también los de afuera, dicen al señor Petro hay que respetar unas medidas cautelares. El presidente Santos ha cumplido con ese fallo. Petro no necesitaba hacer ningún acuerdo para eso, ¿de acuerdo? Senador, pero la pregunta es puntual. Si lo ha hecho ayer es porque cree en la paz. La pregunta es puntual. Y a mí me alegra que queden las medidas cautelares. Vamos por partes, la pregunta es puntual. La pregunta es puntual. Ese tema, ese tema, ya les voy a aclarar, ese tema puntual, senador Roy Barretos, de decir que esto es un tema programático, un pacto hecho por la paz, eso tiene que creer la gente, o eso es un tema, o eso es un tema. Primero Petro no lo necesitaba, lo dicho es tranquilo. Y segundo, Santos no puede echar a Petro si no hay un fallo de un juez. A la gente no le van a meter los dedos en la boca. Bueno, pues no, no, no. Santos no puede decir que era Petro. Es que es en serio, mire, yo se lo digo con conocimiento de causa. Había un temor en Petro y en su círculo cercano de lo que pudiese ocurrir con decisiones de los tribunales en manos del presidente de las Cortes. Eso explica, perdóname, eso explica la precipitud con la que hacen un acuerdo con Juan Manuel Santos a 12 días de las elecciones presidenciales. De la primera vuelta, entre otras cosas, porque los sistemas electorales de doble vuelta presidencial se hacen para que las fuerzas políticas decidan entre primera y segunda vuelta. Porque ese sector petrista, que son además dos de los ocho concejales, que es un señor que se quemó como griserio, perdóname, que es el señor José Cuenta que nunca pudo ser presidente de votar. ¿Para ahí está el alcalde? Sí, pero ¿usted cree que los 700 mil votantes no le van a obedecer votando por sí? Ya le voy a dar la palabra. Tengo que ir a la pausa, seguimos con el tema. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Resulta lamentable que la campaña del candidato del Centro Democrático utilice estas prácticas sucias y cuestionables para confundir a la opinión pública, evadir sus responsabilidades y proteger a su candidato. El país exige conocer de una vez por todas cuál es la verdad sobre la relación de la campaña de Oscar Iván Zuluaga con la persona hoy detenida por la fiscalía. Pido desde aquí al candidato Zuluaga que ponga la cara, que no se siga escondiendo bajo la capa de su protector. El país se pregunta si un eventual gobierno suyo a cargo de quién estará el timón del Estado, si así se ha comportado como candidato. ¿Qué podríamos esperar de usted como presidente? Regresamos a 360 de la recta final. Que ponga la cara, le dice, pero pues a los debates no va. ¿Cómo lo dice? ¿Pero qué tal que le diga Uribe y le doy en la cara? Bueno. No, yo creo que ese gran miedo, sobre todo el presidente Santos e inclusive de otros candidatos, de no ir a debates, es porque si se organiza un debate, se discute salud, educación, tratados de libre comercio, empleo, justicia, que son los grandes temas del país, usted va a encontrar las enormes similitudes de todos los candidatos y la gran diferencia de, por ejemplo, de Clara López con todos ellos. Entonces, el susto de ellos es ir a un debate y que queden todos alineados en la misma cosa y que haya una candidata que de verdad expresa una opción diferente. Pero Emilio Hazán, hablando de debates, deja muy triste la posición de los canales privados de no hacer debates. Es que, por Dios, desde que tengo memoria en todas las campañas han existido los debates presidenciales. Yo me acuerdo de debates de Mocu, de Santos, de Noemí Zanin, en fin. No me lo recuerde a mí. Y ahora la gente no lo sé. Yo se lo recuerdo porque Mocu se iba a votar por Santos, también se lo agradezco aquí públicamente. A mí voto entonces... Y nada de la paz, un gran colombiano. ¿Qué hora de verlo vuelve a hacer? Dice, no, para la segunda vuelta sí van a haber debates. Yo creo que le da miedo es que se descachen como lo hizo Mocu, y pues eso les cueste en las urnas. ¿Y le han recomendado al señor presidente? Usted sabe que a mí me encantan los debates. No, no, sí. Y le quiero contar esto al presidente Santos también. Hace un par de días lo escuché decir. ¿Por qué no van a tener miedo? Que él quiere estar en los debates. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el candidato presidente y los demás candidatos que tienen todo el tiempo para hacer campaña. Él tiene que gobernar, además. Tiene que resolver los problemas de Colombia. Pero él no puso eso claro que de lunes a jueves era presidente para estar en la región. ¿Cuándo anunció la prima para los militares? ¿El martes o el jueves? ¿El martes? 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 Lo que pasa es que el año pasado aumentamos en un 40% de la prima social? No, al senador le gusta mucho Estados Unidos. ¿Usted cree que en Estados Unidos sería presentable un presidente que aspira a la reelección y no asista a un debate? ¿Usted por qué cree que me gusta mucho Estados Unidos? Porque yo sé, yo sé, eso. ¿Por qué? Usted se lo imagina. ¿Por qué? ¿Quiere que le cuente una cosa? ¿Quiere que le cuente una cosa? Sí. Me gusta más que Venezuela. Bueno, porque... Me parece que hay más democracia que en el régimen de Maduro. Me gusta más que China, donde no hay derechos humanos. La China maoísta, que le gusta a Robledo, su senador del pueblo. Hagamos el debate. Pero, pero, pero... A mí me gusta más Jefferson, me gusta más Jefferson que Mao. Pero, 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 pero... Pero ese debate... Si hay debates, acá no. ¿Por qué? No, aquí hay debates. Sí, porque... Le estoy diciendo que... No, bueno. Le estoy diciendo que nos gustan los debates. ¿Por qué es antes no los debates? Y le estoy diciendo que va a ir. Le estoy dando esa cosa. Va a ir a los debates. No, está invitado. No, no, no. ¿El debate de RCN lo cancelaron? No, no. No, se va a hacer. Yo creo que el debate no debe ser solamente de un canal. Le decía a Hassan fuera de cámara. Claro, la cuesta de... Me parece que debe ser un debate con distintos medios de comunicación para que haya más diversidad en las preguntas y en las respuestas. Con los que tiene controlados el santismo como les cuesta la situación. Señores, vamos a las conclusiones porque se nos acaba el tiempo y quiero empezar con Juan Carlos Lacheros, que todavía está en la línea. Juan Carlos, en este panorama, porque hemos hablado toda esta semana, y usted que es también invitado a este panel varias veces y televidente, hemos hablado desde hacker, hemos hablado de dinero de los Comba, a JJ Rendón, hemos hablado ahora del Tuso, pero hemos hablado de un montón de temas. Hemos hablado de una calumnia sin pruebas que le hicieron en la campaña, que se niegan a dar las pruebas. El presidente también ha salido a decir que él en la cara que parió a su agua. Una comisión que no fue chica. Bueno, fíjate de todos los temas que hemos hablado. ¿Cómo ve usted ahora este panorama a 12 días de las elecciones de la primera vuelta presidencial? Deme sus conclusiones en 25 segundos. Fasán, cuando usted sale a la calle y la gente le pregunta cómo está el país, cuando la gente tiene tantos problemas, ¿usted cree que realmente ese es el debate que el país necesita? Yo creo que no. Yo creo que la gente tiene problemas mucho más urgentes, y nosotros estamos ansiando a escuchar cuáles son las propuestas concretas que tienen los candidatos para resolver los problemas que tiene el país. Eso es lo que nosotros esperamos. Y mientras que nosotros sigamos haciendo el juego a este tipo de discusiones, en donde lo que hay es un juego de egos y no de propuestas, realmente pues estamos desviando la atención de lo que es esencial y lo que está ahí en ese tipo. Juan Carlos Lancheros, como siempre, un verdadero placer. ¿Cuáles son sus conclusiones en 20 segundos? Dos conclusiones. Primero, la gente está cansada de las incoherencias políticas. Peñalosa peleaba con Petro, Petro le dijo juzgadas a Santos, ahora se unen, en fin. Pacho Santos no se lo haga. Exacto. Y luego, la gente debería votar por un candidato que se comprometa con una reforma a la justicia. Una reforma seria. La gente no se aguda más. Y no pudieron. ¿Cuáles son sus conclusiones en 20 segundos? Yo concluyo, acá trajo a colación el senador Barreras al senador más votado de Colombia, que es el senador Robledo, que lo hizo además sin cargo, sin burocracia, no como los senadores pertenecientes al gobierno Santos. Dice, no se puede utilizar la paz como taparrabos. Si alguien ha luchado por la paz en Colombia, es la izquierda democrática. Pero no se puede utilizar la paz para no hablar de justicia, de salud, de educación, de empleo, que son los grandes temas del país. Y por eso, yo los invito a todos a que lean las propuestas de la candidata Clara López, que seguramente... Senador Roy Barreras, 20 segundos para sus conclusiones. En 14 años, la cifra más baja de desempleo, 9.7. Dos millones de empleos, no solamente creados, sino reconocidos con una economía saludable. Hace apenas una semana en París, por la OCDE, Colombia va muy bien en América Latina. Todo el mundo reconoce el sano manejo de la economía y la generación de empleo. Queremos seguir por ese camino. Pero para que sea mejor y haya mejor educación y mejores salarios a los maestros que los merecen, es necesario hacer la paz. Y la paz está cerca. La paz la podemos hacer. Que no nos falte su voto por la paz. Concejal Sanguino, tiene usted también 25 segundos. Construir la paz con un proyecto de reconciliación nacional, con un paquete de transformaciones democráticas, que coloque los derechos a la salud y a la educación en la prioridad de la agenda pública, que corrija y que pare la locomotora minera, que está produciendo socavones a lo largo y ancho del país. Y para eso se necesita un presidente que tenga una agenda, pero que además tenga un talante y pueda generar un ambiente para una propuesta de reconciliación. Y ese, sin duda, es Enrique Peñalos. Bueno, estas son las posiciones. Concejal Antonio Sanguino, como siempre, un verdadero placer. Juan Sebastián, gracias por aceptarla. Andrés Felipe también, gracias. Y senador Roy Bareras, como siempre, un placer. Feliz noche para todos. Recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche, y mañana la cita es a la misma hora, 8 p.m., para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos.